Hace 212 años, bajo el anhelo de un puñado de personas que creía posible una nueva nación, comenzó el camino hacia la libertad. Un 25 de mayo de 1810, entre banderas y escarapelas, acompañados por gauchos y criollos, se llevó a cabo el primer gobierno patrio de nuestro país. Por amor a su tierra, nuestra tierra, esos hombres y mujeres festejaron afuera del cabildo la conquista de un nuevo derecho. Hoy nos queda su legado de seguir construyendo un país libre y soberano. La agrupación Saco Viejo recuerda con Algarabía su lucha y ¡que viva la patria! Cielito y cielo, cielo de gloria, pa' bailarás en falta, mozos y mozas, vayan saliendo uno con una y puesto frente a frente formen postura a ver cómo se mueven esos talones y enlazan las cadenas y enlazan las cadenas los corazones. De tu casa a la mía va una cadena cubierta de flores de amores llena. Ponete al frente, ponete al frente, ponete al frente, aunque no seas mi dueña me gusta verte. Tiene mi linda moza, flor en el pelo y esa flor es la prenda que yo deseo. Que siga el balse uno con otra y al llegar a su puesto va una grandota. A ver, mozos y mozas, mucha atención, váyase preparando pa'l pabellón. Pabellón de mi patria, blanco y celeste, sobre mi pobre rancho quisiera verte. Pabellón de mi patria, blanco y celeste, sobre mi pobre rancho quisiera verte. Con los ojos del alma te estoy mirando, con los ojos del alma te estoy mirando, y con los de la cara disimulando, y con los de la cara disimulando. Ahora, que vení, que vení, que vení, media vuelta y parate aquí. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plato va reflejando. Y su luz en el plato va reflejando. Eres a Juancito. Viva la patria se oye y el clamoreo. Hacen entrar en la sangre, cierto hormiguero. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, la acera Soler y otros grandes. Y ya paisanos fueron libres, los pueblos americanos. Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contempla victoriosa la cordillera. Contempla victoriosa la cordillera. Viva la patria se oye y el clamoreo. Fueron libres los pueblos americanos. Fueron libres los pueblos americanos. Adentro este es el triunfo niña, de los patriotas, te digo de los patriotas. Huían los realistas como gaviotas, caramba como gaviotas. Muñoz,